El Madrid está a un partido de clasificarse otra vez para una final de Champions habiendo ganado solo uno de los cinco partidos de eliminatorias de Champions este año. Es decir, lleva cuatro empates seguidos. Le ganó 0-1 al Leipzig en la ida de los octavos de final. Luego empató a uno en casa en la vuelta, sufriendo. Mal partido del Madrid. Ante el City empató 3-3 en casa, empató 1-1 fuera y ganó en los penaltis. Y ante el Bayern de Múnich el martes volvió a empatar, en este caso, 2-2. Y más allá del resultado, ¿en cuál de estos partidos el Madrid ha sido superior a su rival? Para mí en la ida de los cuartos contra el City... Superior el Madrid al City ese día. Para mí sí, y salió mal parado el Madrid con tres goles del City. Porque el City, evidentemente, sabe generar... Juega muy bien, juega muy bonito. Pero dentro de lo bonito juega muy bien y le sabe generar mucho. En ese partido el City no pudo estar bien. La gente decía que le faltaban piezas... Sí, igual para la fase defensiva, no para la fase ofensiva. Yo creo que el Madrid en el Bernabéu estuvo muy bien, pero el Madrid también hace esto. Los partidos son muy locos. Te mete un gol cuando uno se lo espera o cuando lo está pasando peor. Porque tiene este gen competitivo. Por eso, sin ganar partidos, es capaz de estar en una final. Siempre creer en la succesión en la spAnde... El tomorrow it's just nuestro para los parantes también. la institución al final dar... Y nos vamos a dar...